De todas las actividades que hacemos en Proyección Social, estamos en la final de Casatalentos, Paseconomía, el concurso de Canto, la cual participaron estudiantes de todos los programas y las sedes y hoy tenemos ocho finalistas. Es un evento que enaltece la parte artística y cultural de todos nuestros estudiantes. Empezamos con las eliminatorias en el mes de marzo, se realizaron tres eliminatorias en las cuales quedaron ocho estudiantes clasificados y que el día de hoy, 26 de marzo, estamos culminando. Y la final, pedimos el permiso con todas las normas de bioseguridad y pues la estamos haciendo aquí en el Auditorio Olgatón y Vidales. Muy contenta por ver la cantidad de talento que hay, la cantidad de potencial que tenemos en nuestro departamento y que está oculto en nuestra universidad. Las presentaciones han estado súper reñidas, la verdad vemos que hay personas que tienen muy buena calidad vocal, una interpretación impecable, se entregan al público, se entregan en alma y corazón a esa canción, la conocen, la han estudiado y estamos muy alegres también por ese compromiso que se ve con este evento. La academia hace parte de este punto de equilibrio entre la cultura, el arte, la recreación y la parte científica. Y me parece que estos espacios son muy importantes, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional, para que la gente se dé cuenta de todo el talento que tienen los estudiantes en nuestra alma mater. Entonces pienso que estos espacios se deben de repetir mucho más para así mismo poder generar mucho más cultura en nuestra universidad.